La vida es nada para mí Tú bien lo sabes, capullito de alegría Lindo capullo de alegría Si tú supieras mi dolor Correspondieras a mi amor Y calmaras mi sufrir Porque tú sabes que sin ti La vida es nada para mí Tú bien lo sabes, capullito de alegría No hay en el mundo para mí Otro capullo de alegría Que yo le brinde mi pasión Y que me dé mi corazón Porque tú eres la mujer A quien he dado mi querer Y te juro en mi cual le di Si de ti darás tan morir Por eso yo te canto a ti Lindo capullo de alegría Dame tu aroma seductor Y un poquito de tu amor Porque tú sabes que sin ti La vida es nada para mí Tú bien lo sabes, capullito de alegría No hay en el mundo para mí Lindo capullón de alegría, si tú supieras mi dolor Reconocieras a mi amor y calmaras mi sufrir Porque tú sabes que sin ti la vida es nada para mí Tú bien lo sabes, capullito de alegría Tú bien lo sabes, capullito de alegría